Deja tu like, si amas a tu hermosa mamá. ¿Qué? Cielos, que macizo. Tenemos un amigo, o amiga así, etiqueta al tuyo. ¿Qué? 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 La ve a todos, bueno, chao. Wow, 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 wow. Hola, soy Mina, y hoy vamos a hablar del día en el que casi me atropellan. Oh. 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 Hmm, mi corazón tiene pura calidad. Oli. Agua en mi mente. Mañana te mueres, hijo de puta, ¿qué chucha te has creído? Yeah. 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 No, 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 no. No. mundo estoy listo para tu equipo mira esta jugada me hice dos kills ahi esta la primera no tengas miedo de que me macho He-he-he-he stupido escoletimi maible ha Pink Asesina 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 Música 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 Vaya Eso explica muchas cosas Música Pajeramientos que me da Garenan BR Clasificatoria Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck ¿Esto es real? Dijo yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real Apúntele bien ¿Qué mamada? ¡Hijos de puta! ¡Júdense! ¡Hijos de puta! 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 90% seguro que me dijo Como suena la cosa y la cosa suenará ¿Lo volverías a hacer? Si Eso me prende ¿Qué significa? ¡Pelidro! ¡Pelidro! Estaba jugando duelo clasificatoria con misericordia con el tragasable de mi amigo y esto pasó ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto no se va a quedar así, concha tumare! ¡A esta jamada se estaba regalando como puta y lo tumbamos! ¡Aca solamente trate de disparar de lejos porque no sabía jugar con esta arma! ¿Cómo se tumbaron a mi compañero? ¡Le vamos al ras y le mandamos a la cocina a esta cagada! ¡Ahhh! ¡Tamare! ¡Nos recontratacharon! ¡Mira lo queriendo hacer otra vez emote ya se cagó! ¡Concha tumare! ¡Se tumbaron a mi amigo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Toma puta de mierda! ¡Toma Augusto! ¡Mételo bien adentro con el botón! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Sácale la mierda! ¡Dispara! 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 ¡Dis... ¡Winom! ¡Mis compañeros son muy duros! ¡Hicieron asustar y se tumbaron a uno! ¡A no, 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 no! ¡Tú no temes! ¡Tapas concha tumare! ¡Tú has nacido gay! ¡Aunque cueste! ¡Hay que gritarlo! ¡SOY GAY! ¡Winom! ¡Este cabrón está que le meta finga a su esposo! ¡Toma fanático! ¡Mira ya se tumbaron a uno! ¡A este le pegamos su bola para que se atreva a cruzar! ¡Ahhh! ¡Ahora si no tienes escapatoria mierda! ¡Lo bueno que mi amigo estaba cerca de él! ¡Uy no puede ser que esta partida la tengamos ganada! ¿Qué pensaron? ¿Que perdimos? ¡No, no, no! ¡Mi escuadra les tuvo de hijos a esas caradas tóxicas y chicos y chicas! ¡Así ganaron esta partida un beso en el pescado! Sabes que nunca estas solo cuando estas con Cristo ¡PASSÉMULTÍA! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.